hola muy buen día para todos bienvenidos a una entrega más de su canal cryptonomy en el vídeo de hoy quiero hablarles acerca de las últimas para change que están disponibles y quizás por lo como está el mercado este es uno de los mejores momentos para invertir en las para change porque si vemos el precio de polka dot ha bajado considerablemente entonces la participación en las para change es mucho más asequible que hace unos meses no si vemos ahorita el precio de polka dot está en 17 dólares con 32 centavos entonces es un precio bastante asequible y estamos hablando que la participación mínima es de cinco polka dot estamos hablando que con 86 dólares podemos participar en una en una para change entonces éste es para mí un momento ideal ya he participado en algunas que me faltaban y lo hice el día de ayer aprovechando algo que también se está dando dentro de balance los que han participado en para change dentro de balance balance nos permite utilizar un token de colateral del respaldo de nuestras para change llamado b dot o balance dot o bounce dot el cual podemos cambiar por dos lo que hice ayer fue hacer ese proceso sacarlo a mí más cuales de polka dot y desde ahí participar en otras para change entonces aquí dentro de para change punto info recuerden que esto ya lo hemos visto en el canal la forma más rápida de ver cuáles son esos proyectos que valen la pena y que están a punto de cerrar que para los que quieran revisarlos a fondo recuerden que esto no es ningún consejo de inversión ninguna señal de compra de venta aquí lo importante es que ustedes recuerden cómo pueden obtener la información para que ustedes mismos tomen sus decisiones saquen sus conclusiones y que asuman la total y absoluta responsabilidad de las inversiones en sus propios portafolios entonces aquí mirando en materia hagamos un resumen para los que llegan por primera vez y no habían visto los otros vídeos se los sugiero que los vean les sugiero que los vean para poder entender un poco mejor aquí podemos ver el estatus en el cual se encuentran estos proyectos cuando vemos que éste círculo ya está en rojo es porque el proyecto ya fue culminado ya no hay nada que hacer ya el proyecto cerró si vemos este círculo es porque son polkadot si vemos un pajarito es porque vemos proyectos de kusama y para saber cuáles es aún están en su periodo de ausión y que podemos usar tenemos que darle clic en este filtro en el estatus que es lo que vamos a hacer en este momento le damos clic aquí en ausión y ya nos muestra todos los proyectos o sólo los de kusama o sólo los de polkadot en este momento sólo quedan seis proyectos en los cuales podemos participar sólo seis ya se acabó el periodo de los demás y si aquí ponemos los que ya fueron para change o los que ya son para change pues están todos los que hemos revisado en el canal a lo largo de ya estos casi seis meses son proyectos muy buenos que pues desafortunadamente han sido impactados por el mercado bajista y por la incertidumbre pero son proyectos que tienen vienen a resolver muchos problemas por ejemplo este proyecto de si ya está ahora colés formidable clover finance también yo hable de los principales aquí en el canal robo no mix y en todo se trata de participar en los que más me han llamado la atención por su tecnología por sus servicios por su infraestructura por su interoperabilidad por lo que vienen a resolver por los valores agregados por sus conexiones etcétera ya he participado en los que revisé y me parecieron que tienen mucho potencial de estos seis proyectos en el día de ayer participe en cinco porque tienen muy buena pinta como se dice coloquialmente tienen excelentes tienen excelentes y entonces como les venía diciendo de aquí cuales revisen en la red de kusama pishu marx estos dos y en la red de polkadot equilibrion es un proyectazo y unic network van para este va para de fai y este va para en afts si ustedes ven la cantidad de inversores para equilibrion es de 23 esto ya nos da un margen de diferencia para kusama vemos que pichu tiene 24 entonces estos dos proyectos tanto pichu como polkadot están dentro de los más votados o con más inversores interesados entonces esto ya se convierte en una prenda de garantía para saber que son dos muy buenos proyectos en los cuales invertir y recuerden que la inversión mínima en cualquiera de estas para change es de cinco polkadot entonces lo pueden hacer usando su billetera de metamask o utilizando la polkadot j station o javascript station que se instala dentro del browser para poder realizar la inversión entonces ustedes aquí pueden analizar muy bien la información del proyecto este corre sobre kailin network es un es un proyecto que tiene inversionistas de alta gama si los vemos acá son inversores fuertes del mercado cripto si y esto pues nos permite saber que son este a 21 capital es una firma prácticamente un sello de garantía donde estén ellos los proyectos van muy bien aquí black age capital también es muy serio un inversor muy grande y berkeley berkeley blockchain acelerado entonces block hunter capital también es otro que está presente en los proyectos grandes y si ustedes ven los partners con los que va a trabajar este proyecto y son geniales está está prácticamente lo más importante de todas estas para change está a star polka smith polka fondry mantradao eisware hay que ir criodify centrifuge entonces es un proyecto que reúne todas las características para para seguir creciendo y si vemos aquí el resto de los inversionistas pues son 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 inversores de de alta gama que participan y ponen sus recursos sólo en proyectos que han sido avalados por sus grupos de de investigadores si cuando un proyecto no cumple o no pasa sus requisitos para desembolso de inversionistas pues obviamente no va a estar aquí recuerden que en las para change sólo llegaron los proyectos que pasaron los filtros no entonces podemos decir que casi que todos los proyectos que están dentro de las para change por lo menos un 90 por ciento son proyectos muy serios que pasaron unos filtros bastante grandes para estar aquí o sea no son ningunos aparecidos y son proyectos que bien vale la pena revisar entonces aquí nos muestran cómo cómo se va a hacer el cloud el crowdland la información completo de la ocean lo que se pretende obtener de financiamiento las recompensas se recibe un kusama por cada 300 con un kusama invertido se reciben 350 pichos que es el toque nativo de la plataforma y aparte de eso también se tiene una piscina de recompensas que va de 10.5 millones a 100 millones equivalentes a un 10.5 por ciento del total de los tokens emitidos por la plataforma y esto se va a repetir un 30 por ciento para el equipo técnico y un 70 por ciento para todo el el bloque de la de la duración del del crowdland entonces simplemente con darle clic acá podemos participar si ustedes ya crearon su billetera de polkadot.js lo pueden hacer también lo pueden hacer con esta wallet de clover yo lo hice yo lo hice usando mi mat wallet la billetera de polkadot recuerden que se puede hacer de esta manera aquí ustedes simplemente se pasan a su blockchain de polkadot y ya con eso se pueden lograr para hacer las operaciones y eso es algo que ya expliqué en el video anterior no me voy a detener ahí simplemente quería mostrarles que tanto equilibrio como pichos son dos proyectos muy importantes que tienen todas las garantías y las características para para hacer proyectos ganadores aquí vemos también todos los inversores de equilibrio son inversionistas grandes si ustedes ven aquí también está a 21 capital kr1 signum capital que están casi que en todos los proyectos ganadores ellos ya tienen como una lista de chequeo para avalar cuáles son los proyectos que en los que vale la pena invertir estos son vídeos en los que nos presentan en detalle que consiste equilibrio y como su tecnología viene a resolver bastantes problemas que se dan en las blockchains que no son perfectas están en construcción recuerden que todo esto está en etapa de construcción estos son ecosistemas que requieren de muchísimas funcionalidades pero las más importantes es que sean interoperables que sean seguros que sean rápidos y que sean económicos de usar porque si no si los fees van a ser más grandes que el valor de la transacción pues es imposible entonces estos proyectos prácticamente las para change reúnen esos cuatro requisitos y por eso es clave prestarles atención con sólo darle clic ahí en el enlace y ustedes se conectan con equilibrio aquí ustedes simplemente conectan su wallet verifican que tengan cinco como mínimo cinco polka dots y ya pueden participar es importante que se den cuenta que también hay unos beneficios por referidos yo les dejo los enlaces en la descripción del vídeo para el que se quiera beneficiar de esto recuerden que van a incrementar sus recompensas sólo por usar el enlace referido que les dejo para los que quieran usarlo si no es el canal busques en otro enlace referido pero no se pierdan de este 7% de incremento en las recompensas y de poder recomendar a otros y recibir un 5% por eso entonces son beneficios que sólo un enlace referido les va a permitir si ustedes se loguean en la plataforma sin usar esto van a perder esos dos beneficios que sería tonto no hacerlo entonces consiganse en un enlace o usen el enlace del canal de esta manera nos apoyan para seguir produciendo contenido de valor y contenido que les va a servir a todos el proceso ya lo conocen es realmente muy sencillo colocan aquí sus 5 dots se conectan con su billetera de polka dot que puede ser la la polka dot j s este es esta extensión que les digo que ustedes pueden instalar yo la uso para algunas otras cosas ustedes aquí verifican que estén bajo la red de polka dot o si el proyecto es de es kusama pues lo hacen con kusama recuerden que con kusama también se puede participar en la en la ausión o en la subasta y nada esto es todo lo que quería compartirles por hoy recuerden que esto ya está cerrando si vemos aquí los tiempos a esto ya le queda muy poco muy pocos días si vemos aquí en el calendario que hay una función para ver el calendario no le quedan muchos días a esto entonces no dejen pasar esta oportunidad que que realmente puede ser muy beneficiosa y más si tenemos en cuenta que el valor o el precio de polka dot y de kusama en este momento están súper accesibles miren lo que vale un polka dot 17 dólares y lo que vale un kusama en este momento kusama creo que es más costoso si 122 pero cuando yo invertí la primera vez estaban 200 algo entonces es una opción que está ahí sobre la mesa y estos son proyectos de mediano y largo plazo veanlos de esa manera pero son proyectos que pueden multiplicar por 10 x nuestra inversión entonces no es para desesperarse no es para esperar resultados de la noche a la mañana ni para el siguiente día o semana ustedes tienen que tener en cuenta eso y una vez que lo tengan en cuenta pues así ya van a poder tener claro el panorama y participar con mínimo cinco polka dot en el caso de kusama si no estoy mal son mínimo tres es el equivalente más o menos de esos cinco polka dos el precio es casi el mismo entonces simplemente entran y miren las características recuerden que ustedes aquí pueden filtrar por proyecto por kusama entonces entran aquí en el proyecto y aquí les puede decir con cuánto pueden participar o la inversión mínima y de esta manera pues ustedes ya simplemente colocan en su wallet de kusama el valor mínimo de participación y ya con eso pueden aquí un kusama equivale a 350 pichos aquí están los detalles de la ausión de la subasta y aquí sabemos con cuántos kusama podemos participar o en su efecto recuerden que pueden hacerlo con polka dos no si tienen cinco polka dos ya pueden participar aquí nos está diciendo todas las instrucciones yo les dejo la la el enlace en la descripción del video para que ustedes puedan leerlo completo lo único que quería con un kusama con un kusama se puede participar en pichos entonces nada esto es todo lo que quería contarles en el video de hoy les dejo los enlaces en la descripción del video no se olviden de darle un like si el video les aporta valor de compartirlo de suscribirse al canal si aún no lo ha hecho es una forma muy sencilla de apoyar la creación de contenido como este ya estamos muy cerca de llegar la meta de los mil suscriptores para poder intentar monetizar el canal recuerden que un canal que no se puede monetizar no está generando ingresos y todo se hace pues de manera altruista entonces la idea es tener una relación ganar ganar que ustedes ganen y que el canal también pueda sostenerse entonces ya falta un pequeño esfuerzo para hacerlo o permitir que empiece a monetizar así sea poco pero que empiece a generar algo entonces esa es la idea gracias a todos por su apoyo por las frases de aliento por compartir el canal por suscribirse los que aún no lo han hecho por darle un like si la información les pareció que les aporta valor nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos vamos a ver